Epare melomona de trasnoche, aquí DJ Chiframicas, director y fundador de la Folka Rumba, esta vaganza, la fiesta gitana de Bogotá, Colombia. Le mando un saludo a Rebel Sounds en sus 5 años de vida, los felicito por la labor mestiza de difusión musical a nivel mundial y espero que la estén gozando muchísimo en esta fiesta y que estén balcaneando y que suene por ahí mucho gypsy, mucha cumbia de Colombia. Un abrazo gitano y saludé para allá.